¡Hola amigos! Mi nombre es Vera, soy ucraniana y ahora me encuentro en San Salvador. Y en mi primer vídeo, cuando recién vine para acá, yo les mostré cómo estaba este edificio que está atrás mío, la Biblioteca Nacional, que todavía no estaba abierto y ayer ya la inauguraron. Y nosotros también venimos para inauguración, eso fue la primera vez en mi vida que estaba en alguna inauguración. Aquí estaba todo llenísimo, queríamos entrar ayer, pero viendo la cola ya era como casi 12 de la noche y todavía seguía aquí la gente y dijimos, no, mejor nos madrugamos y venimos y pues era muy buena idea porque ahora está el parque vacío, o sea, sí hay gente, pero para entrar no hay cola, nada, solo entras nomás, así que como dicen que la Biblioteca 24-7 funciona, pueden venir a la hora que sea, son como 7 de la mañana, yo estoy mal dormida, pero espero que vale la pena, así que vamos a conocer cómo es por dentro. Algo muy curioso y bonito de esta biblioteca que aquí en el primer nivel, o segundo creo es, está como todo para los niños pequeños y literal tú entras como que si fueras entrando a un jardín de los niños, porque está todo, todo para los niños, miren hasta los libros, así, juguetes, todo está como para niños, para que puedan venir y divertir, para jugar, para entretenerse y solo en Helsinki, en Finlandia, yo he visto una biblioteca de este nivel. Me sorprende mucho y me alegra mucho que aquí en El Salvador, los niños también ya tendrán como acceso a cosas así, porque no todos tienen tal vez dinero para comprar los juguetes, por ejemplo, como este, así, porque sí son, no cuestan un dólar, sí cuestan más o menos, normalmente los juguetes para niños, o así, sí son mentios caritos, así que me alegro mucho que los niños de El Salvador tendrán acceso a todo esto gratuito y 24 a 7. Está todo para entretener a las niñas, hasta ahí como, digamos, domino para pequeños. Y lo bueno de aquí que todos los, como digamos, informaciones están en tres idiomas, español, inglés y náhuatl, si no me equivoco, bueno, idioma propio de aquí, como en Ecuador, por ejemplo, Kichou. Así que, muy interesante que hasta los extranjeros se vienen. Aquí hay bastantes libros de inglés, así que los niños también pueden como estar aprendiendo inglés, o los que vienen extranjeros pueden tranquilamente también pasar y divertirse aquí. Mira ese libro. Está en mouse, pero abres y se cambia según la historia. El ratoncito, así mismo, está bonito. Aquí, ve. Estos libros en Ucrania también cuestan, no así tan barato. Me imagino que aquí tal vez un poco más. Pues, en verdad, me alegro mucho que los niños de aquí tendrán oportunidad de desarrollarse, si se dice así, desarrollarse en un ambiente tan moderno, digamos. Así que, feliz por los niños. Y no solo niños, todavía nos faltan los niveles para adultos, pero el nivel para niños me quedó bien sorprendida. Yo me quedaría aquí tranquilamente todo el día si tuviera hijo para pasar. Y lo bueno que aquí también estaban pensando, en el momento de construir la biblioteca, estaban pensando en las mamás que tienen los niños chiquititos, porque aquí también hay sala como de lactancia, donde una mujer puede venir. Y está todo, como todo el equipo allá adentro, donde puede cambiar el bebé, donde puede hacerle comer y todo. Y es como algo, como un buen punto, que sí pensaron también, no solo en los niños, así, los que ya están un poco mayores, sino también en los que todavía están así, bebecitos. Si tu bebé tiene sueño, tranquilamente aquí se queda dormido y ya. Solo tú le traes almuerzo y ya tienes donde pasar todo el día para entretenerlo. Espero que los padres salvadoreños que tienen hijos pequeños van a aprovechar y van a venir acá para pasar tiempo con sus niños, porque yo creo que es muy buena oportunidad para poder dar a los niños educación infantil y, o sea, para enseñarles que hay que leer, que es importante, que hay que estudiar, porque aquí yo veo bastante libros de todas las temáticas y son como, como digo yo, tranquilamente, si tuviera hijo, yo pasaría aquí todos los días para mostrarle que, para enseñarle que hay que aprender las cosas y para que juegue también con los niños, porque tengo fe que sí van a venir bastante gente acá, no solo por lo que recién se abrió, sino así va a seguir tendencia y van a venir para pasar, en verdad, tiempo productivo aquí. Los libros, todos los libros aquí están de muy buena calidad, o sea, de, en verdad, gruesos y todo, se ve como de buena calidad. A mí pueden creer, porque yo, en mi niñez, cuando estaba en la escuela, yo creo que leí casi todos los libros de biblioteca que teníamos cerca de la casa y había muchos que ya estaban viejos y todo, pero en verdad me sorprendí mucho. No sé si se puede llevar como, o sea, en Ucrania normalmente la biblioteca funciona así, tú vienes, coges un libro y cuando lo acabas de leer lo devuelves. No sé si aquí será lo mismo o solo se puede venir a leer aquí. Y amigos, unos tres puntos muy bonitos en esta biblioteca que sí me como impresionaron, es por ejemplo este lugar que es como sala de El Príncipe, El Principito, no sé si ustedes conocen, es un libro que creo que en todas las escuelas leen, pero ¿por qué hicieron esta sala aquí en esta biblioteca? Eso es un dato muy curioso, porque cuando me lo contaron, yo me quedé como, en serio, nunca me enteraba de esto, nunca leía sobre esto, pero ¿por qué está aquí esta sala? Porque la esposa del escritor de este libro era Salvador Reña. Yo nunca sabía esto y eso que sí en la escuela pasábamos a este libro, así que es muy curioso. Y también dicen que los volcanes sobre los que se trata en este libro son los tres volcanes que representan a El Salvador, que es Santana, Cerro Verde, y el tercero que se me hace difícil pronunciar, pero se puede poner por algún lado ahí. Mira, está en como literal, en español y en idioma de aquí, o sea, al mismo tiempo se puede como aprender. Otra sala también muy curiosa es esta sala de Lego. Aquí está un montón de cosas para Lego y me gustó mucho porque en Europa normalmente eso está en los centros comerciales, donde niños, tú vienes y tienes que pagar dinero para que tu niño esté en una sala así, entretenido, haciendo Lego y es muy bueno para la inteligencia de los niños, para la memoria y todo, así que está aquí un montón de cosas para construir, así que muy, muy bueno. O sea, a mí en verdad me impresiona de buena manera. Y esta sala que es sala de videojuegos es una sala hecha con bastante inteligencia porque para que un niño pueda venir a jugar aquí en videojuegos, primero debe leer 30 minutos un libro, luego el personal le va a preguntar qué leyó sobre qué leyó, o sea, el niño debe responder a las preguntas sobre el libro que está valiendo y si en verdad está valiendo, si dice todo lo correcto, tiene 45 minutos para poder jugar aquí en los videojuegos. Yo creo que está hecho con bastante inteligencia para que los niños no solo vienen a jugar, sino como para enseñar a niños que hay que leer y hay que leer con atención para que tú entiendas lo que estás leyendo y solo después de este jugar. Es muy buen dato de aquí. Me gusta mucho. Me gusta. Una de las áreas que, eso sí me sorprendió en verdad aquí, que hay una área para las personas, los que no pueden ver, bueno, así voy a decir, y tienen como literatura para estas personas que están con idioma de braille, letras braille. Miren, está como todo para que puedan venir a leer. Y aquí también hay un libro que me dio como curiosidad porque está escrito en idioma para los que no pueden ver y también en inglés, digo, en español. Y al final, para los curiosos como yo, está el alfabeto, por si así, tal vez se les ocurre aprender el idioma, como leerlo, pero en verdad yo estoy así tocando y si yo cierro los ojos me parece todo igual. Hay que estar como mucha práctica, mucha inteligencia para aprender este idioma, porque como digo, si yo cierro así los ojos y estoy tocando, ya me perdí dónde está. Muy bueno así para los abuelos, por ejemplo, que vienen pueden leer, porque a veces tienen el pretexto que no leen. Sí, porque no veo, no veo. El tercer piso les voy a decir así rapidito y pasar las tomas del piso porque es mucho, es todo el piso, todo de los cómics, de las películas, como pueden ver ahí atrás está una escultura de Batman, aquí hay de algunas películas de Gary Potter, de Spider-Man, de Star Wars, o sea, de algunas cosas y como es un piso como que ustedes estuvieran entrando a un museo, o sea, muy, muy interesante. No me siento en una biblioteca, aquí me siento como que estuviera en cine, porque está todo de las películas. Aquí también están como los libros como cómics, los que ustedes pueden venir a leer, de Marvel. O sea, es en verdad muy curioso, esa biblioteca es como el otro nivel de las bibliotecas en las que yo estaba. ¿Ven acá? Yo no soy fan de Gary Potter, pero me da curiosidad todo. ¿Por qué no soy fan? Es una cosquilla. Sí. Así. Está curioso. Y por fin, por fin encontramos el piso donde están solo los libros No quiero decir que no me gusta lo que estaba antes Pero sí, ya me hacía un poco falta los libros Ahorita sí ya estamos Donde están solo los libros Hay de todos Y están muchos libros aquí de todos lados Ostres casi sin azúcar Esto es libro para mí Uy, qué bonito Amigos, el último piso es el que te sorprende más Te vuelve como que estuvieras en una oficina Porque aquí están las mesas con los computadores Aquí está otra sala de videojuegos Aquí hay pizarras electrónicas Hasta aquí hay como unas casitas pequeñas Donde ustedes pueden venir a estudiar O sea, ahí no entra nada de volumen Pueden estudiar ahí o hacer alguna reunión Y es muy curioso Y otra cosa que me gusta mucho de este piso Es la vista Porque la vista que se abre aquí Se abre, o sea, así El ciudad está así Y es algo muy bonito Tiene otro mirador gratuito Aquí en El Salvador Y bueno, como les conté al inicio de este video Que ayer sí venimos a la inauguración de la biblioteca Pero estaba mucha fila y todo No avanzamos a entrar Pero ayer nos encontramos con Brain, la viajera Creo que los que son de El Salvador la conocen Porque tiene bastantes seguidores de aquí Si no les siguen, les recomiendo su página Porque ella muestra bastantes lugares interesantes De El Salvador De los lugares a donde va Y también algo que me gustó ayer Cuando estábamos aquí en inauguración Es primero cómo se ve de noche la biblioteca Es muy bonito Y ayer también había show de los drones Y estaba poniendo como distintas imágenes Tipo foto de presidente La figura del volcán La figura del flor La figura del principito O sea, era muy bonito En verdad, no esperaba que va a ser tan hermoso este show Bueno, ahorita vemos mi canalcito De Ucrania primerita En los tops Ahí hagan clic Y ya Los cuarenta mil Casi digo cuarenta suscriptores Son cuarenta mil Ya llegué Hace poco estaba como treinta y algo Treinta y siete, treinta y ocho Ya estamos cuarenta mil Sí Así que si alguien no está suscrito a mi canal Pues bienvenidos Aquí está un montón de Salvador Y de todo A cierto, también tengo otro canal Que se llama Mi Amiga Ucraniana Donde estoy enseñando el idioma ucraniano Gratuito Que me sigan en Instagram también Y ahorita vamos a entrar Donde está la sala de los robóticos Lo que más me da curiosidad Está curioso Está como los detalles Para Para hacer los robots Y todo Da curiosidad Me imagino que aquí van a dar Como algunos clases O algo Porque Sí está Si no me fallo Son las máquinas de 3D De un lado está el gobierno El Salvador Y de otro lado está escrito Vera de Ucrania Personalizado Presidencia de la República El Salvador Amigos yo me quedé en verdad Muy sorprendida de este lugar Y lo interesante Y lo interesante Que sí van a ver Los clases gratuitos Aquí también Toda la gente que quiere Puede venir Y hacer uso De todas estas máquinas Que hay aquí Gratuito Aquí estoy investigando Aquí estoy investigando Las ciencias Miren que chévere Es como cubos 3D Y también pueden agrandar Pueden moverlo Y miren Para estudiar Más cerca Y se puede imprimir Cualquier cosa Por ejemplo Aquí está un oído Miren También pueden Como estudiar Por dentro Creo que para los que estudian Medicina Está Ahí Es muy bueno Porque puedes ver Como de cerca Las Como es por dentro Los órganos Y todo Yo cuando estudiaba Medicina Creo que Estuviera muy bueno Si tuviera algo así Porque puedes ver Así De más cerca Una cosa Ver la foto Otra cosa Ver así Como en 3D Interesante Como manos de los robots Si correcto Estos Digamos Estos brazos Están constituidos Por Cercomotores Que es lo que hacen Los movimientos Tanto de arriba para abajo Que aprete O que suelte Esto va a ser Como un Restaurante O un restaurante Aquí Con una vista Hermosísima En el último piso De la biblioteca Hoy todavía No está funcionando Pero ya están Por abrir Me imagino Que en un par de días Ya pueden venir acá Como es 24 a 7 Entonces De mañana Vienen Y con una vista Y con una vista Tan hermosa Pueden Ver El todo El ciudad Y con un par de días Y con una vista y bueno amigos con esta vista hermosísima que tengo aquí quiero acabar este vídeo les digo de nuevo que aquí tienen otro mirador gratuito al centro de san salvador miren aquí se ve la plaza central ahí está el palacio nacional está el catedral se ve también de aquí un poco de biblioteca el parque está como para pasar un tiempo y para hacer unas fotos perfectas muy buen lugar a mí amigos espero que si les gustó el vídeo el recorrido por esta biblioteca me costó este vídeo para grabar en sentido que ayer estaba aquí mucho tiempo y a mí no me gustan los lugares cuando está así un montón conveniente pero por ustedes para que ustedes puedan ver este vídeo así hice todo mi esfuerzo también para madrugar hoy día para venir a grabar vídeo para ustedes porque tengo como todo planeado no tenía planeado venir de mañanita acá y entonces ya por ustedes así que espero que vieron este vídeo hasta el final y si no están suscritos todavía a mi canal deben suscribirse poner me gusta abajo de este vídeo y espero en sus comentarios que les pareció la biblioteca y si tienen bibliotecas de este nivel en su país